Venimos aumentando en los últimos años, alrededor de octubre, noviembre, el valor de la beca, y bueno, en este caso desde el año 2019, octubre del 2019, que no se tocaba, en el mes de mayo pasó, lo aumentamos, pasó de 5.000 a 7.500 pesos, y bueno, ahora tenemos una propuesta para llevarlo de 7.500 a 10.000, lo cual es algo, nos parece que es importante para lo que representa la beca para los estudiantes, y bueno, y dada la cantidad de becas que también tenemos, que hoy rondan las 700 personas, ese número se va modificando durante el año, principalmente por chicos que se gradúan, bueno, obviamente también tenemos chicos que por ahí abandonan la carrera, pero principalmente que se van graduando, así que ese es el movimiento que vamos teniendo, bueno, la propuesta que trajimos hoy al superior es llevar el valor ese de 7.500 a 10.000 de la beca de ayuda económica, y de 12.000 a 14.000 la de discapacidad. Más allá de que en estos últimos años no ha tenido un aumento en el monto de las becas debido a la pandemia, una situación que ya todos conocemos, pero nunca se ha cortado este beneficio. No, no, por el contrario, siempre se trató de sostener, esta beca se cobra a los 12 meses del año, alrededor del día 4 o 5 se cobra siempre, si o si, todos los meses, y lo que tratamos en este tiempo fue priorizarlos sabiendo o teniendo en cuenta a los estudiantes que estaban acá, principalmente en las residencias, se los trató de asistir con bolsones de mercadería, bueno, y otro tipo de, digamos, en algunas cuestiones excepcionales se los fue acompañando con otros elementos que por ahí fueron necesitando, tratamos de focalizar el presupuesto más que nada en eso, por eso digo, pero si vemos el recorrido que tuvo es importante, pensemos que en octubre del 2018 estaba a 3.700 pesos, un año después lo llevamos a 5.000 y bueno, hoy estamos proponiendo este aumento de 10.000, nos parece que es significativo y bueno, siempre tratamos de con cada aumento de recuperar un poquitito lo que fuimos perdiendo con la inflación para que les trate de servir, digamos, los chicos que no tengan que salir a por ahí hacer otra cosa, a trabajar, algún trabajito que muchos de los chicos van teniendo, pero bueno, es una decisión individual, como universidad tratamos de darle las condiciones para que puedan estudiar y seguir con sus estudios y tratar de hacer la carrera lo más que se pueda al día, digamos. Según lo que les han manifestado los estudiantes, el contexto de este de pandemia los ha complicado en sus cuestiones económicas para mantenerse vigentes dentro de la universidad? Sí, tenemos de todo, tenemos como siempre, tenemos chicos que se han ido, por ahí no han vuelto todavía y están estudiando a distancia o virtual, digamos, de la virtualidad, tenemos otros chicos que fueron y vinieron que son los que están más complicados por el valor de los pasajes y tenemos una porción importante, principalmente las residencias que se quedaron acá desde el primer momento de la pandemia, entonces bueno, tratamos de ir acompañando a cada uno en su cuestión personal o particular y su decisión, ¿no?